Jesús Enrique Ramírez Pérez, líder de la Cromen Aguascalientes, afirmó en conferencia de prensa virtual desde las oficinas de la propia Central Obrera, que ante las recientes manifestaciones en la planta automotriz de Nissan y ante el activismo que continúa haciéndose a las afueras de la armadora, es necesario que el Gobierno del Estado siga manteniendo las condiciones para la unidad sindical. Nosotros nos sumamos a la postura asumida por el Gobierno del Estado, otras centrales obreras estatales y también por cámaras empresariales en las que reprobamos el activismo por el que Caetén está haciendo en Nissan y también decir que esto no solamente puede suceder en Nissan, puede suceder en otras empresas desestabilizando la capacidad que tenemos en Aguascalientes de arreglar nuestros problemas. Refirió que recientemente el Gobernador Martín Orozco hizo un llamado a los sindicatos y empresarios para preservar la paz social. Al respecto, confirmó que ellos lo toman las palabras desde el inicio de su administración y siempre han procurado dirimir cualquier diferencia en el marco de la ley, del respeto y de la justicia, apuntó el dirigente tras su retorno a las actividades sindicales. Nosotros aquí en la CROM estamos resueltos a seguir apoyando y aportando a la paz laboral que a los sindicatos del Estado nos ha costado mucho trabajo, a las empresas del Estado nos ha costado mucho trabajo y a los gobiernos les ha costado mucho trabajo. Con imágenes de Guillermo Luévanos para Informativo, Adrián Martínez.